Considera cada negociación como una oportunidad para aprender, para mejorar tus habilidades. La importancia está en que cuando estemos en una negociación, no solo participemos presentemente en la negociación, sino que también tengamos la capacidad de ver qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, para que esto sea un laboratorio y que esto nos ayude a aprender más a cómo negociar. La negociación es práctica, es como jugar al fútbol. Si juegues al fútbol, puedes aprender a jugar al fútbol por un manual y si vas a aprender muchas tácticas, pero si no vas y lo practicas, como que se hace muy difícil que aprendas. Yo te quiero contar cinco tácticas que te van a ayudar muchísimo en esto. Cinco formas de verte a vos mismo o vos misma y entonces vas a poder analizarte, vas a poder entenderte, ¿no? Que eso te hace ser mejor negociador y todos los martes está el masterclass. Búscalo acá, ¿no es cierto? Búscalo acá abajo, está el masterclass que es fantástico. Nos reunimos con gente de todo el mundo. Una historia de este análisis que yo siempre hago antes y después. Está en una negociación con unos alemanes de la Automotriz Porsche. Estamos en Inglaterra, ¿cierto? Y este grupo de alemán era muy, muy fuerte. Eran muy precisos en las cosas que estaban dando y cómo lo estaban dando. Obviamente ellos hablan en alemán y nosotros en inglés, así que nos comunicamos en inglés. Y era muy preciso todo y había un montón de información. Yo viste como que mi equipo estaba un poco incómodo. Entonces hicimos una pausa y ahí yo les digo, mira, escuchemos, preguntemos, escuchemos. Ellos vienen todos, están súper embalados. Escuchemos con empatía, hagamos preguntas interesantes, trabajemos en lo que ellos están diciendo. Bueno, digo, yo creo que lo mejor que puede ser es que ellos, ya vamos a tener tiempo. Claro, nosotros estábamos un poco como que, bueno, ¿y cuándo es nuestro tiempo de hablar? Entonces escuchamos, dijimos, hacíamos preguntas, mostramos esto, hacíamos comentarios, lo que decían. Entonces hubo una sinergia tremenda, tremenda. Y yo pensaba, creo que salió tan bien. Porque nos ofrecieron más de lo que íbamos a pedir. Imagínate, sé que vos vas a pedir 100 y te ofrecen 140, 150. Así que ni siquiera pudimos explicar lo nuestro y esto y lo otro. Pero, claro, pero fue tal el feedback, fue tan buena la conexión. Porque hicimos un trabajo muy bueno de escuchar activamente, de interpretar lo que estaban diciendo, de ver cómo lo que ellos necesitaban, nosotros podíamos hacer a continuación, podíamos ayudarles a ellos. Que ellos desmantelaron la oferta y nos desmantelaron. Entonces fue fantástico. Y eso yo decía, mira qué bien, qué bien que es, una vez que termina la negociación, sea buena o mala, poder analizar, analizar para aprender. Es mi libro. En mi libro fui desarrollando la empática, ¿no es cierto?, historia persuasiva. Cómo la persuasión, cómo la historia, ¿no es cierto?, cómo la empatía, generan unificaciones, generan contactos que valen muchísimo a la hora de negociar. Y que te dan resultados, porque es lo que todos queremos. También que te diga estas cinco formas. Quiero que vos te analices. Primero, sos una persona, analízate, sos una persona que evita, mantienes un bajo perfil, no te interesa el estrés, decís, no, yo quiero estar como estoy. Esa es tu forma de negociar. Hay veces que lo haces por una cuestión de que no te interesa mucho con la persona que estás negociando, no te interesa mucho los resultados, no te interesa mucho ese tema, ¿no? Pero, cuidado, si sos una persona que evita por una cuestión de coraje, bueno, sumate con nosotros todos los martes en el Masterclass, te vamos a dar una mano, te vamos a ayudar porque no hay que evitar, hay que pedir lo tuyo y vos te lo mereces. Y sos un profesional, sos un ejecutivo, estás trabajando en algo que te merece lo tuyo. Así que, cuidado con el tema de siempre evitar, pero es una forma. Después está el compromiso. ¿Quién es este compromiso? Es la gente que acepta la recompensa y trata de compartir todo con la contraparte. Muchas veces, muchas veces, cuidado, es el ganar, ganar sin ponerle esfuerzo, ¿no? Es bueno tener un compromiso, es bueno, pero no podemos comprometer en base a sacrificar lo que es tuyo, lo que le responde a tu empresa, lo que le responde a tu familia, lo que te corresponde a vos, ¿no? ¿Cuántas veces, porque quieres tener trabajo, estás sacrificando y estás dejando de ganar porque tenés el miedo de que si pedís más o esto o lo otro? Tienes que tener cuidado, hay que saber cómo, hay que estudiar, venir a los Masterclass, únete con nosotros y vas a ver muchas tácticas y estrategias que vas a aprender. Pero acá analicemos cómo sos, ¿no? Entonces, evitas el compromiso. La otra forma es la persona que todo lo explica Richard Schell, lo vamos a ver el martes y si este video ya es viejo, metete, busca Wharton, ¿no es cierto? Richard Schell, ¿no es cierto? Vas a ver el Masterclass, está todo acá en YouTube. Entonces, el otro es el acomodar. ¿A qué me refiero con el acomodar? Una persona que se acomoda, pero ¿qué es lo que tiene el acomodador de distinto con el de compromiso? Que él no explica cuánto es para cada uno de las partes. Es como que trata de que el negocio se cierre y ande, ande, ande y bueno, después vemos cómo repartimos las partes. No hace la recompensa con las contrapartes, no está bien clara. Trata de ir avanzando. Es más como el político, trata de acomodar y estar dentro del acuerdo. Fíjate si hay veces que haces eso. Cuidado, porque trae problemas después en la implementación. Hay que ver. A lo mejor te sirve porque necesitas pasar a una segunda etapa y tenés pensado estratégicamente traer algo que te va a definir lo tuyo. No sé, pero es lindo saber, bueno, acá me conviene acomodar, avanzar más, porque nosotros vamos a sacar una invención, vamos a sacar un producto nuevo. Entonces, cuando esté ese producto, recién ahí te voy a pedir lo mío, porque ahora valgo poco, pero mañana voy a vender más cuando esté el producto en el mercado. No sé. Pero yo creo que es lindo analizarlo, ¿no? Analizarlo científicamente. Usted olvide, todos los martes, el masterclass es gratis. Lo tenemos a través de Zoom. Es una cuestión de privacidad y hay más de 200 personas que se unen. Entonces, después está el compite. Las personas que compiten, el negociador que compite. Un negociador duro, competitivo. Uno, adopta una línea dura y trata de obtener lo más que haya para él, ¿no? Y esto no es malo. Cuidado. Mucha gente lo trata de atacar, que eso, pero no, eso no es malo. Es malo cuando vos vas de movida, vos vas del principio y estás atacando, estás siendo duro. Yo creo que, ¿no es cierto? Y lo explico muy bien en mi libro, en el Nunca temas negociar, ¿no? Se los muestro, porque si viene en el masterclass te va a ayudar mucho tenerlo, haberlo leído. Todo el mundo que viene lo lee, porque te ayuda muchísimo. Te da justamente los fundamentos para seguir creciendo vos como persona, como negociador, como líder. Entonces, el que compite al principio no deja que al principio se colabore, ¿no es cierto? Entonces, si competís muy tempranamente, estás interrumpiendo el proceso de sinergia y estás generando una competencia que yo voy a creer que si vos ganás, yo pierdo. Si vos perdés, yo gano. Entonces, a lo mejor no es eso lo que realmente da valor en una negociación. El valor está en que trabajemos juntos y creemos, diseñemos, creemos algo que es mucho más grande que lo tuyo, lo mío, es una sinergia. Hay otras opciones, otras cosas. Entonces, pensalo, trabajemos, míralo, fíjate, ¿no es cierto? Son distintas opciones, ¿no? Nada es el azar, pero en la parte competitiva yo no la recomiendo al principio, a no ser que vos conozcas la contraparte y que vos sepas. Hay excepciones en los casos, pero pensá. Soy una persona dura, competitiva, siempre. Cuidado, cuidado, estás, porque seguro que estás obteniendo un montón de cosas, seguro que obtenés mucho más que toda la gente alrededor tuyo, pero estás obteniendo el máximo, porque hay gente que coopera, nosotros cooperamos, ayudamos a nuestros clientes y obtienen 40, 50% más de lo que hubiesen obtenido si utilizan únicamente esa metodología. Venite al masterclass que está acá en el canal, hacete miembro del canal nuestro. Y después la última es la colaborativa, ¿no es cierto? Que está diseñando unas soluciones creativas para que el dilema, ¿no es cierto? Del bloqueo de los caminos estén todos, estemos todos trabajando en algo conjunto, podamos colaborar, podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué es lo que más recomendamos iniciar la negociación con ese estilo? Un estilo donde nosotros estamos colaborando, estamos ayudando. ¿Para qué? Porque cuando la persona colabora empieza a circular más creatividad. Y querés, al principio de toda la negociación, querés fomentar la creatividad para que la creatividad ayude a que descubrir alternativas, opciones que no las habíamos pensado antes, pero que se pueden dar y eso tiene un montón de valor. Entonces, por ahí te puede parecer que no es tan fácil, ¿no es cierto? En cada negociación, que cada negociación sea como un laboratorio, pero te das cuenta por qué si analizas estos cinco puntos, por qué te van a ayudar muchísimo a negociar. Y lo que sí te digo, te recomiendo, quiero que vayas y veas el video que es Opciones versus Alternativas. Un video muy bueno y creo que te va a ayudar porque el buen negociador entiende cuáles son las opciones y las alternativas. Y si uno sabe cuáles son mis opciones y cómo hacer esta diferenciación, te va a ayudar a que vos puedas diferenciar y trabajar en que empezás siendo colaborar, empezando a colaborar. Después vas a competir, no te vas a andar acomodando, vas a comprometerte cuando haga falta, ¿no? Porque realmente ahí está la decisión. Las opciones las pongo acá, pero si no me convienen estas opciones o si no estamos llegando a un acuerdo, me voy con mi alternativa. Y no te va a hacer falta siempre evitar la negociación, porque la negociación no tiene por qué tener estrés. Te recomiendo, te estoy seguro con vos, yo estoy con vos, que tiene estrés, pero no tiene por qué tener siempre estrés cuando sabes lo que estás haciendo, cuando sabes lo que estás trabajando. Y por eso mismo, lee mi libro, te vas a dar cuenta, nunca temas negociar, porque todos tenemos negociar, pero hay estrategias, hay tácticas que yo te muestro ahí que te van a ayudar a ser más seguro de vos mismo, más confident, y bueno, y que te van a ayudar fundamentalmente a eso. Así que vamos al otro video, nos juntemos en el otro video a ver las opciones versus alternativas. Dale, vamos allá.